Bueno gente, si al principio decíamos que esta temporada no tenía ninguna novedad, estábamos muy equivocados. Recientemente subí un video en el que mostraba lo más reciente vaya de lo que se había encontrado dentro de los bunkers. En ese video, como sabemos, mediante un drone podíamos observar una bomba nuclear de un tamaño increíble. Pero esta vez no hablaremos de los bunkers, sino de lo que está pasando en la zona de la presa. Primero, hablemos de los sonidos extraños que están siéndose escuchados en esta misma zona. No se sabe con exactitud qué es lo que representan, pero en los archivos del juego hemos encontrado que hay códigos que hacen referencia a algunos animales como las hienas. Como dije, no sé exactamente de qué manera vayan a encajar o de qué manera puedan llegar a Warzone, pero la información y el código se encuentra ya en el juego. Ahora, hay muchas teorías que están surgiendo porque una gran cantidad de personas han visto en esta misma zona, justo debajo del hielo, un objeto o algo que se mueve. Y aquí lo interesante es que estamos hablando de algo de un tamaño completamente diferente a todo lo que hemos visto. Hay personas que simplemente piensan que puede ser una ballena únicamente para dar ambientación al juego, pero hay otras que piensan que se trata de un gran submarino. Justamente cuando estoy subiendo esto, mediante la filtración de los códigos del juego, se acaba de confirmar que esto es un submarino. La pregunta es de qué manera va a llegar a este mapa o en qué manera será introducido a Warzone. Y como podemos ver, el objeto o la sombra sí tiene el tamaño que podría encajar con alguna de esas dos teorías. Lo que no sabemos es realmente de qué se trata. Lo único que sé es que ya tenemos bombas nucleares, tenemos un cohete, otra bomba gigantesca. Tenemos trenes ocultos debajo del mapa que están dentro del código del juego. Como dije en el video anterior, no sé cómo puedan encajar todo esto. No sé cómo vaya a llegar todo lo que tenemos ya en el juego. No sé si vaya a llegar simultáneamente, si vaya a llegar en eventos separados, pero de que va a estar en Warzone, va a estar. Ya sabes que si el video te gustó, me lo puedes hacer saber con un like. Abajo hay un botón que dice suscribirse. Va, le picas y te suscribes, es gratis. Ahora sí, yo me despido. Eso sería todo. Cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Adiós.